El accidente ocurrió en la jurisdicción de la comisaría 103, San Rafael, de Coronel Rogado, involucrado en un camión de la marca Ouro Verde, al mando del señor Jorge Lino González, paraguayo soldado de 49 años de edad, quien salió ileso y según manifestaciones de la víctima, el mismo se encontraba circulando por la citada ruta, por la ruta 1, perdón, kilómetro 113 de esa localidad, con destino a ciudades obligados y momento dado le sale al paso una persona de género masculino, quien intentó esquivar y de cuya consecuencia perdió el control de su camión, en donde se cayó una parte de bebidas alcohólicas. Personales de esa comisaría tuvieron que solicitar apoyo de la comisaría 29, General Delgado, así también de la comisaría sexta y así también con apoyo de la patrulla caminera pudieron dispersar de la ruta y posterior también la patrulla caminera realizó la prueba de alcoste al conducto del camión, quien arrojo negativo.